Que suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido ¿Para qué te fue a conocer si eres un caso perdido? Si un día te viste de mí Y hoy vuelves, y hoy vuelves, demonios que amo Si te perdono pa' qué Eso, parame la pista, porfa, parame la pista, ahí